El propósito es que se den cuenta del esfuerzo que nosotros hacemos para estar aquí y continuar con nuestros estudios y que mejor que se den estos espacios como el que estamos precisando hoy, que nos estén dando hospedaje, alimentación y que se sigan construyendo cosas para que nosotros nos sigamos motivando. Aquí en Nayarit ya han rehabilitado y hecho más de 15 albergues. Es un albergue con una inversión de más de 14 millones de pesos donde los niños y niñas podrán dormir, podrán desayunar, comer y cenar y lo más importante, pueden ir a la escuela. A partir de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, las cosas se empezaron a cambiar para las casas de los niños indígenas. Se empezó a invertir para que vivieran como se lo merecen, con baños dignos, con cocinas, con sus recámaras, para que ustedes puedan estudiar y el día de mañana tengan una profesión. Mi hogar, mi familia, aquí están todos mis hermanos, todos los hermanos que son los amigos de diferentes comunidades. Gracias a esta oportunidad de tener aquí en el albergue, tú pues conocí a muchos. Aquí es una gran oportunidad, la verdad, estamos muy bien. Los años que tengo aquí me han enseñado muchas cosas, grandes valores, la responsabilidad y el gran respeto.